Señoras y señores, lucharon en una guerra, parcas contra técnicos, a una caída. Mi querido Jesús Úñiga, tú eres testigo, porque hay que apuntar la fecha del día de hoy. Las dos parcas juntas, ¿quién lo diría? Si el licenciado Antonio Peña estuviera viendo esto, no pudiera dar crédito. Dos parcas luchando como compañeros, así los programaron y así tendrán que concluir esta batalla. Elliot Parca ahora con Dr. Wagner, con esta gran rivalidad. Dos parcas, apunta la fecha Jesús Úñiga. Definitivamente señoras y señores, este es el Elliot Parc, es Elliot Parc. Que castiga a Wagner, ustedes saben que Elliot Parc tiene rivalidades con muchos luchadores. Con la propia Parca, tiene rivalidades. Con Wagner, por supuesto, porque ha querido ser megacampeón desde hace mucho tiempo. Y la oportunidad no ha sido fácil para él, no ha sido dada plenamente. Sobre todo en la última ocasión en que aparentemente el zorro impidió que ganara el megacampeonato sobre Chip Jarrett. Y sobre también ese asunto, ya veremos qué va a pasar con Jeff Jarrett, Karen Jarrett y Elliot Parc. Andrés Maroña. Efectivamente mi querido Tato Zúñiga, mira nada más con el gusto de siempre Elliot Parc haciendo su trabajo. Es ingobernable este hombre, pero también sabe, sabe entrar en el gusto de los aficionados. Electro desde la tercera cuerda, se deja caer ahí. Y quién está firmando, Dr. Wagner. Pero no les alcanza el tiempo. Esta lucha hay que vivirla al filo de la butaca. Aquí pide el apoyo del respetable Electro y también el Dr. Wagner. Entonces los técnicos están recibiendo el aplauso de la gente de Toluca. Hay que ver muy de cerca lo que tú comentabas muy al principio de esta batalla. Andrés Maroña, Le Marnier, las dos parcas luchando aparentemente que de compañeros. Pero yo lo dudaría mucho de verdad en este baile. Definitivamente no les creo, yo no les creo. De Elliot Parc no podrías estar seguro nunca porque es como un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento. Aunque estas damas no me lo crean. Están sometiendo a Wagner. Wagner, Wagner, dos veces mega campeón. Una gran figura de la lucha libre. Señoras y señores, están ustedes viendo a una leyenda viviente. Hoy es el campeón latinoamericano triple A. El primer ganador del campeonato premier. Siete luchas de apuesta importantes en su carrera. Y por supuesto, Le Marnier, Wagner, todas las ha ganado. Bueno, pues ahí tienes el dato. Y además, bien dicho, muy bien dicho, oportuno. Si los dejan caminar o si ellos quieren, mejor dicho, para el mismo lado, serían invencibles. La verdad, la verdad. Y si usted quiere contratar a la Parca, a Elliot Parc, solamente llame por teléfono al que está viendo en pantalla. Y si no se lo decimos aquí, 55, 24, 56, 32, entre algunos otros. Señoras y señores, siempre contesto, siempre contesto a cualquier hora. Cualquier hora llame y nosotros vamos hasta su casa, hasta su estadio, hasta su cancha, donde usted quiera. Elliot Parc es de este hombre, es este hombre que tiene vivos en rojo en su equipo. Por cierto, que son equipos realmente llamativos. La Parca, ahora que brinca del lado derecho de su pantalla, tiene un contorno emplateado en su equipo sensacional. Fíjate que no encuentra nada, nada. También esto es para que usted lo anote. Usted que es apasionado de la lucha libre y que lleva las estadísticas. Aquí se van, los dos aparecieron desde la tercera cuerda y nada. Mira, Electro, Electro los madruga, le coloca la espalda plana, pero ahí está. Elea Parc, Elea Parc, está defendiendo a la Parca. Sí, escuchó usted bien. Está defendiendo. No, 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 está defendiendo. Sí, pero para nada, si no lo puede ver. Yo la verdad no entiendo qué están haciendo ahora. ¿Sabes qué? Sí lo quitó. La verdad es una ayuda. No, no lo ayuda. Yo creo que... Ahí está, ya ves, te lo estoy diciendo. Aparece la Parca y golpea a su disquecompañero. No puedes, es que no le puedes creer. No amarres navajas, es una equivocación. No, no hay equivocaciones en la vida. Es una equivocación y hay muchas... No hay equivocaciones en la vida. ¿Qué está preparando Wagner? Lo que te pasa en la vida, bueno, es el producto de tus decisiones. Ahí está el Twister. El Twister de Wagner. Señoras y señores, como un huracán aparece Wagner. ¡Guau! ¡Qué batalla de grandes estrellas, de relevo sencillo! Se ponen de acuerdo las figuras. ¡Electroshock y Wagner! Imagínate nada más cómo lo hacen. Y cómo sale disparado ahí el Dr. Wagner. Con esas ganas siempre de agradar al respetable. Dice que él trabaja por gusto y porque le gusta agradar. Con su trabajo a todo el público que le sigue. Está la espalda plana ya colocada para la parca. Pero nada, nada, no alcanza. Se metió ahí tirante, se enoja. Y a Electro. Electro y le dice... No, espera, que no lo haga, que no lo haga. Espera, no, no le falte ese respeto a la autoridad. Recuerda que alguna vez y con mucho estilo y con mucho éxito fue rudo Electroshock. Bueno, hoy defiende las causas técnicas. Pero bueno, en su sangre corre justamente esa dinamita que es característica de los rudos. Es la parca la que sufre una torsión simplemente a la extremidad inferior. Quiere alcanzar las puertas. ¿Ves cómo ayudó? No, eso no es ayuda. Ayudó a su compañero. Déjame explicarte. Nada más, Kevin Park solo busca lo suyo. Solo hace cosas para él. Él quiere ganar la batalla y por supuesto, aunque tú creas que se ayuda, eso no es ayuda. Ah, qué gran movimiento. No olvides además que está amenazado. Uno, dos. Ah, no olvides además que tiene sobre su cabeza multas de 50 mil pesos que tiene que pagar Conan. Esperamos, una pausa, triple A sin límite en Toluca. Bien, estamos de regreso en Toluca, en el estado de México cuando estamos viendo a L.A. Park y aquí al Dr. Wagner. Mucho ojo porque ahora todo lo que haga L.A. Park, todo lo que destruya va a ser multado con 50 mil pesos. Ya lo dijo el licenciado Joaquín Roldán. Así y todo esto lo va a pagar Conan. Ahí tiene un polvorín definitivamente y si usted quiere ayudarle a pagar multas a Conan, escriba al Facebook o escriba al Twitter que están apareciendo en su pantalla. Ahí el vuelo, un super tope. L.A. Park se lanza con todo cuando ve a un rival, quiere acabar, lo quiere destazar, lo se lo quiere comer vivo. El electro shock recibe el apoyo incondicional de este público. L.A. Park ahora simplemente se pregunta, antes fueron míos, hablando del público y ahora lo han abandonado por cambiarse a Rudo. Fíjate que tienes toda la razón del mundo, mi querido Jesús. Y mira, aquí está. Ahora lo vemos diferente en otro entorno completamente. Ahora la forma de luchar de L.A. Park, la forma de ir. Mira además ahora bailando, pero lo hace diferente. No lo hace como cuando era técnico, que estaba en el gusto del público. Bien Jesús, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es y el Héctor tendrá que apurarse. Tendrá que desdoblar toda su potencia. Todos los watts que tenga los tendrá que sacar aquí en Toluca. Ya que es a derecha, izquierda, derecha, izquierda. Un paso adelante, un paso para atrás. Y mira, es la violencia espalda plana. Vámonos, vámonos, vámonos el Héctor, vámonos. Ah, se alcanza a zafar ahí. La Parca, ahí va. Le dice, ¿por qué no? Entra rápido, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, no, dice, mira. Te juro que lo hice bien y que lo hice a tiempo. Dice, no, mentira. Ahí está el ataque de L.A. Park sobre Electroshock. Giro quebradora, simplemente. L.A. Park sigue buscando reivierta fuera del cuadrilátero sobre Wagner. Mientras que ahora pone la espalda plana a la Parca, que alcanza a romper solamente dos segundos. La gente grita Wagner. Wagner, 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 Wagner. Escuchen ustedes. Escuchen, escuchen, por favor, porque aquí ya es la locura en Toluca. Sigue el castigo para el Dr. Wagner, que no ha visto la suya. Las Parcas salieron inspiradas. Salieron a dar el concierto. Electroshock se defiende bien, aunque ahora tiene la espalda plana. Viene con Teo, viene con Teo. Tres segundos, tres segundos. Había cuerdas de por medio. Había cuerdas, había cuerdas. Pero esto no le interesa. Tira antes de esto termina. Qué barbaridad. Bueno, la polémica está presente. Aquí la batalla continúa. Sigue golpeándose. La Parca Wagner. Wagner le responde a Le Parc. Y ahí está el público apoyando a su ídolo, el ídolo del pueblo. Ah, bueno, pues entonces la Parca también busca sacar toda su frustración sobre Electroshock en una batalla que ha sido simplemente esperada por mucho tiempo las Parcas juntas. Pero no revueltas y diría yo que no de compañeros, ¿eh? No haciendo pareja. Esto fue asunto de programación. Sinceramente, tengo todas mis dudas puestas en esta supuesta relación. Eh, mira quién viene. Aquí viene Octagon. Mira aquí. Qué fuerza de estos hombres. Ahora que vienen, me pregunto. Lo que vimos fue que se ayudaron perfectamente las Parcas. Que trabajaron en equipo. Y el resultado se les da. Bueno, ahí está. El nuevo líder de la milicia salvió con sus militantes. Dark Dragon. Tito Santana. Degnis. Que se fue ya para los maníacos, pero pasó con mucho éxito. Con la milicia y por supuesto Octagon. Pero esta música, ¿qué significa? Ya acabó. Esto ya terminó. Y les pasó por encima a la milicia, la sociedad y los malvados unidos. Mira quién viene, licenciado Joaquín Roldán. Silencio. Silencio porque va a hablar el licenciado. Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa, Octagon? ¿También quieres? ¿También quieres que te multe? Sí, que lo multe. ¿También quieres que te multe? ¿Eh? ¿Quieres que te multe también? Bueno, está amenazándolo Octagon al licenciado, ¿eh? Le está retando a golpes al licenciado Octagon. ¿Estás de verdad? ¿Qué quieres, Joaquín? Ya te dije, ya te dije que es un maricón, ¿eh? ¿Eh? Eso eres. Y un hocicón. Oye, ¿por qué le falta el respeto así? No se puede. Me extraña, Octagon, que ha sido un caballero toda la vida. Ahora lo desconozco totalmente. ¡Ah, muy bien, licenciado! ¡Muy bien! Eso sí lo apruebo. ¡Muy bien, qué bien maneja, qué bien maneja el golpe! Este golpe. Ese es un golpe bajo, ¿eh? Nunca exactamente, nunca lo esperaba el licenciado, ¿eh? A la mala lo ataca. No pudo vencerlo bien, ¿eh? Al licenciado Joaquín Roldán. No, 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 no puede ser, Octagon, además, utilizando golpes bajos. De verdad que es, es el peor luchador que he visto en este año, Octagon. Faltar el respeto a un directivo, no, no. Pero atención, atención, atención. Viene más refuerzos. ¿O qué pasa? Cibernético, sus bizarros traen una silla. ¡Ah, bueno, pero que es Cibernético, ¿qué? Bueno, pues viene Cibernético. Imagínate, a ver. Es interesante saber a qué viene Cibernético. Cibernético trae una silla, va a golpear a Octagon. Va a golpear. ¡Ah, no, va a golpear al licenciado! ¡Va a golpear al licenciado! ¡No, no, no! ¡Se va! ¡Se va con Octagon, mira nada más! ¡Vino a defender al licenciado Joaquín Roldán! Señoras y señores, la noticia es que los bizarros están... ¡Con la triple A! Ahora su propio compadre lo golpea. Y llegan los perros, y llegan los maníacos. Y llega todo un cúmulo de gente. Esto se va a volver realmente una explosión. Bueno, pues, ¿qué situación? ¿Qué es lo que estamos viviendo en triple A? La locura, simplemente, mira nada más. Un desquiciado de Lea Park, golpeando al licenciado Roldán. Pero, ¿qué le pasa? Y él ya está sentenciado.